La policía ha detenido a la expareja de la mujer apuñalada Yeren Fuenlabrada como presunto autor de la agresión. El suceso ocurrió al mediodía y en la casa de la víctima, ubicada dentro de las instalaciones del Colegio Público Francisco de Goya de esta localidad madrileña. Al parecer, el detenido acudió al domicilio de la mujer, que en esos momentos se encontraba acompañada del hijo de ambos y de una amiga. Tras una discusión entre la pareja, se produjo la agresión. Al presentarse los servicios de emergencia en el lugar del suceso, constataron que la mujer presentaba una herida incisa en el tórax y varios cortes en la espalda, pecho y en una mano. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladada al hospital de Fuenlabrada, donde su situación es estable.